Misión Ranchera Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y ahora que más veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hacia el corazón Tú eras todo para mí Te vas pero hoy te llevas toda la ilusión Ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi víctima Mi amor si te vas Así, 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 así Que suene bonito ese teclado Tú me dices que ya Ha llegado el final Que el pecado de amar en mí no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo y ahora que más veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hacia el corazón Tú eras todo para mí Te vas pero hoy te llevas toda la ilusión Ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi víctima Mi amor si te vas Te vas mi amor Y te llevas tu amor No te supe hacer feliz Es algo que me duele hacia el corazón Tú eras todo para mí Te vas pero hoy te llevas toda la ilusión Ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi víctima Mi amor si te vas Y bajo el sello Sabro récord De la comuna de Don Coche Tu nuevo grupo Ilusión Ranchero Nico se acabó